A toda hora y a todo volumen, el programa del fondo. Y yo que hasta ayer solo fui un holgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor, con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose en las alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce fiel, cada guerra, cada vida, cada ser. Conoce fiel, cada guerra, de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de sedas que no puedo soltar. Lo quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, los despejos de agua se enteraba un cristal. La quiero a morir, solo puedo sentarme, solo puedo cantar, solo puedo enredarme, solo puedo acercarme. Ser solo suyo, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce fiel, cada guerra, cada herida. Cada ser conoce fiel, cada guerra, de la vida y del amor también. Que la vida, le grita, no es nuestro asunto de vida. Cuando trepo tus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua te enterraron cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo cagar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptarme Ser solo tuyo, ser solo tuyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también Ven, ven, ven ¡Tuyo nada más, te grita de la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tú eres tron de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor te alimenta A mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Sabe dar y pedir a la vez Música Música Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Sabe dar y pedir a la vez Música Música Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe, todo hombre que sabe querer, lo mejor es hacer del amor La radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Música La radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! ¡Ay! Música 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 Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Música Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! Música 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 Que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando en tus labios rojos que me tienes loco, loco, loco Loco, 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 hoy estoy por ti, no haces caso de mi, que mala estrella me guía Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Que loco, que loco, soy yo, soy yo Desde que te he conocido, tú me estás volviendo loco Me tienes quitado el sueño, cariño mío, quiéreme un poco Ábreme tu corazón, que he sido tu amante en sueño Y cuando despierto nunca estás conmigo, ni soy tu dueño Loco, 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 estoy por ti, no haces caso de mi, que mala estrella me guía Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando en tus labios rojos que me tienes loco, loco, loco Loco, 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 hoy estoy por ti, no haces caso de mi, que mala estrella me guía Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Loco, 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 estoy por ti Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Loco, 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 hoy estoy por ti, no haces caso de mi, que mala estrella me guía Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Loco, 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 hoy sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría Y me enamora mucho, que nada más que se lo hierve en bella está muy viejucho, que nada más que se lo hierve en bella está muy viejucho, y me dice, yo soy el balón. Delegancia todo el tiempo, compadre. A Juancho le dice a su mujer que le gusta el ron, que se pasa la vida en beber y de panfarrón, que se pasa la vida en beber y de panfarrón, y le dice, yo soy el balón, mami. ¿Sabe cómo es? A Juancho le dice a su mujer que le gusta el ron. Merengues clásicos en el programa del Conde. William, está rompiendo los pueros otra vez. Eso va, eso va. Eso va, eso va. Un chin chin, un chin chin, un chin chin. Me levanto de la cama tarde. 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 Clásicos Clásicos en el programa del Conde. No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar. Por una malvada que ha pagado más, no vale la pena me olvidar. Si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borró mi cuenta nueva. No, no le llores que no vale la pena, dale olvido, borró mi cuenta nueva. Y si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borró mi cuenta nueva. No, no le llores que no vale la pena, dale olvido, borró mi cuenta nueva. Los rosales otra vez Opa, mi hermano Si un amor herió de cruel man Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor herió de cruel man Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Ay mamá, doy mal Bochero, confínala tú también Si un amor herió de cruel man Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor herió de cruel man Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena El programa del Fonde Anoche yo me acosté porque me sentía malo Y soñé que me curaba Si comía un pinta labio Ahora que yo te veo Que tú no tienes los labios Mami déjame probarlo Para ver si yo me sano Dame, 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 pinta labios Para ver si yo me sano Para ver si yo me sano Déjame probar sus labios Pinta, pinta labios Dame, pinta labios De tu boca yo quiero Un poquito de pinta labios Mami dame que quiero De tu boca pinta labios Si tus besos yo muero Porque quiero pinta labios De tu boca yo quiero Un poquito de pinta labios Mami dame que quiero De tu boca pinta labios Si tus besos yo muero Porque quiero pinta labios De tu boca yo quiero Un poquito de pinta labios Mami dame que quiero De tu boca pinta labios Si tus besos yo muero Porque quiero pinta labios De tu boca yo quiero Un poquito de pinta labios Mami dame que quiero De tu boca pinta labios Si tus besos yo muero Porque quiero pintar a mí de tu boca Yo quiero poquito pintar a mí No olvídame que quiero de tu boca pintar a mí Sin tus besos yo muero Porque quiero pintar a mí de tu boca Yo quiero poquito pintar a mí No olvídame que quiero de tu boca pintar a mí Sin tus besos yo muero Porque quiero pintar a mí de tu boca Yo quiero poquito pintar a mí Definitivamente, ¡vamos! De tu boca yo quiero poquito de pinta a la piel Mamí dame que quiero de tu boca pinta a la piel Sin tus besos yo muero porque quiero pinta a la piel De tu boca yo quiero poquito de pinta a la piel Mamí dame que quiero de tu boca pinta a la piel Sin tus besos yo muero porque quiero pinta a la piel De tu boca yo quiero poquito de pinta a la piel Mamí dame que quiero de tu boca pinta a la piel Y sin tus besos yo muero porque quiero pintar la piel Y de tus bocas yo quiero un poquito pintar la piel Y mami dame que quiero de tus bocas pintar la piel ¡Esto es la coco! ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? La gente dice que soy con la mujer es chichoso Si yo no consigo peso no me vale ser buen mozo La jeva que yo consigo me duran hasta los viernes Porque en el fin de semana los cuartos nunca aparecen ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? La muchacha de este tiempo le encanta la pizzería La muchacha de este tiempo le encanta la pizzería O llevarla a la discoteca para brindarle una fría Con la cara no se apaga ni la risa ni la fría Por eso el fin de semana brilla más la cuenta mía ¿Por qué yo no me hizo rico en vez de buen mozo? Si consigo una señora de esa que tiene el billete Si consigo una señora de esa que tiene el billete Me quiere mantener preso y a veces el puño me mete Y si le puedo contar mi amor es tan doloroso Fue que Dios no me hizo rico en vez de buen mozo Con peso, 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 en vez de buen mozo Merengues clásicos, clásicos en el programa del Conde Ningún entonjelí Tire de acolpodangia Y es que está su futuro, carajo Feo, pero con peso No importa ser feo Pero con peso Feo, pero con peso No importa ser feo Pero con peso ¡Fa cumpica! Carlota, ¿con quién te gustaría casarte? ¿Con Johnny Ventura o con Yu Yu el Muñeco? Feo, pero con peso No importa ser feo Pero con peso Feo, pero con peso No importa ser feo Pero con peso Ladies and gentlemen We now present The great music Of the New York Band Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo un día Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Me metí en tremendo un día Me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Me metí en tremendo un día Y me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Y me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Y me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara Y me metí en tremendo un día Me dijo que no colgara ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé Coré, 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 desde New York para el mundo El programa del Conde, un programa para todos Ana María, dime qué sientes cuando me paro Así de frente, Ana María, dime qué sientes cuando me paras, así de frente Guay, guay, sí lo siento, guay, guay, un poquitito Guay, guay, sí lo siento, guay, guay, un poquitito Ok, familia, el coro dice, mamá no quiere que yo colé Ay, 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 mamá no quiere que yo colé ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tengo a mi vela, me falta el aire en mi ojo Si te quedaras conmigo amor, tendría sentido la vida Y amanecer los oscuros sería mi gran alegría Dime y dime Quizás mujer, llegues muy pronto un día a comprender Que si te vas, vivir sin ti no me acostumbraré No quiero que tú te mates, no me dejes solo Si no te tengo a mi vela, me falta el aire en mi ojo Si te quedaras conmigo amor, tendría sentido la vida Y amanecer los dos juntos, sería mi gran alegría Dime y dime, dime, quién te riza el pelo Dime, quién te ama de noche Dime, dime, quién te dice, te quiero Dime, dime, quién te riza el pelo Dime, quién te ama de noche Dime, quién te dice, te quiero Dime, quién te riza el pelo Dime, quién te riza el pelo Dime, quién te ama de noche Dime, quién te dice, te quiero Dime, quién, quién te riza el pelo Dime, quién te riza el pelo Dime, quién te ama de noche Dime, quién te dice, te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Gracias! 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 Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Solo contigo Y no hay espacios vacíos Yo siento el amor de una forma Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Gracias! 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 A toda hora y a todo volumen El programa del conde Yeah, boy! Elena decidió vender su cuerpo en una noche frío Ninguna mente vio y así fue esa mujer, ¿quién lo diría? Ella hizo del amor el tiempo que se pierde cada día Más tarde se cansó, Elena decidió vender su vida Elena se jugó de Caracas, Nueva York, en un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx, con un judío de una factoría Elena, Elena, si te va bien escribe Elena, si te va bien escribe Elena Ella se la buscó en medio de la calle en oficinas Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arcilla Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina Ay, sí, 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 sí Ayer la ciento dos, Elena cosió lo que quería Nunca se imaginó que aquí en Nueva York por entregar un sobre pagaría Tampoco imagino por qué tanto temor Ella nunca oyó hablar de cocaína Elena, Elena Si te va bien escrito, Elena Si te va bien escrito, Elena Elena Y Elena si empezó, un juego del que nunca se saldría Ninguna mente dio, pues un televisor se compraría Un baño se amarró, llegó el pudor tirado en una silla Más nunca imagino que a casa ya jamás regresaría Y un día de calor en la ciudad de Nueva York Más destina de Elena en un tranvía El cielo se jubló y nadie recogió El sobre que su pecho ella traía Elena, Elena Si te va bien escrito, Elena Merengues Clásicos Clásicos en el programa del Conde Música 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 Música